¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya os cumplí, yo se partí en los licoratos Ahora me viene a vos, estás que estás tan arrepentido Tengo que vida, que esta garecito no confío Yo no pensé que solamente tú era mío Que hasta aquí yo se lo niego, no a la cara es mío Come back to me, peace and sorry Si tú no estás conmigo, no me hayan lonely Cuando estamos en la cama, me digo ya morning Te lo hago toda la noche, dormí y yo morning Ah, eh, tú dices que no siento amor Veniendo pa' ver, siempre como la tengo a son Te miro, me dedo por lo que más son Te invito en mi cocación Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Entóname Entóname Si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Entóname Entóname Voy a darte la segunda oportunidad Quiero confesarte Que tú no sabes de que te amarte En mi parte De seguro no te voy a pelear No te pagaré con la misma con el alto si se ama Vamos a pagar con un sabor Quiero vivir en la felicidad Pero entendemos que tú nunca me vayas a dejar No te amo, tú me amas Y ese es toda la realidad Vamos a perderse nada Vamos a bajar Perdóname Perdóname Una vez Y ese es todo lo que más se ha quedado Y ese es todo lo que más se ha quedado No te quiero ver No te sigo otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me casquilles No me ves No me ves No te quiero ver No me ves No te quiero ver No te quiero ver ¡Nos vemos!